La segunda fase en la resolución de problemas consiste en el análisis de la información. Esto se realiza basado en muchísimos análisis y rodear el problema bajo un conjunto o equipo que lo vea de una manera integral. ¿De nuevo? ¿No te gustó? Me gusta tu gusto de exigencia. No te me balancees tanto cuando estés aquí. Ok, cuando me pare me quedo fijo. Estoy tratando de tapar una puerta contigo. Ok. ¿Listo? Action. La segunda fase en la solución de problemas es analizar la información relativa al mismo. Esto podemos hacerlo a través de diversos tipos de análisis. La recomendación es que lo veamos de una manera integral con un equipo completo de colaboradores. This sé si la respuesta. Ajá.